¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, como siempre con los mejores detalles de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy en el estudio de manera presencial nos acompaña la Magíster Ana Quevedo, ella es directora de la Carrera de Trabajo Social acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además vamos a conocer esta presentación de resultados del proyecto Proceso de Adaptación, Implementación y Medición de Resultados de la Metodología del Programa Familias Unidas en el Contexto Guayaquileño. Muchísimas gracias Magíster por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias por la invitación. Magíster, conversemos acerca de este proyecto, finalmente se conocen estos resultados de investigación, pero como cualquier proyecto comienza todo este proceso de investigar, ¿de dónde nace la idea de investigar este proyecto en específico? Bueno, este proyecto data del 2014. Aquí en la universidad estuvimos haciendo la reflexión sobre los indicadores de consumo de sustancias psicotrópicas en adolescentes en esa época. Y esa época fue un poco convulsionada porque apareció esta tabla de consumo que sacó el entonces gobierno del presidente Correa, que no tuvo la aceptación ciudadana, ¿verdad? Y eso posibilitó esa interpretación inadecuada de la tabla, posibilitó el incremento de los indicadores de consumo de sustancias psicotrópicas bajando los años en que hacían su primer intento de consumo a nueve años, ¿no? Bien, frente a eso nosotros nos unimos con la Universidad de Miami, el área de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Que tenía un equipo interdisciplinario que tenía ya algunos años, casi 20 años, trabajando en un programa de prevención con evidencia científica, basado en evidencia científica. Que son pocos los programas que existen a nivel internacional, que están avalados científicamente por estudios, ¿verdad? En cambio, en el Ecuador, la práctica era coger cualquier cosa y hacer como un programa de prevención con cualquier elemento que se encontraba sin estudiar los resultados que ya habían sido avalados en otras experiencias, ¿verdad? Entonces, nosotros asumimos el compromiso, un equipo de investigación también interdisciplinario junto con el equipo de investigación de la Universidad de Miami. Y fuimos caminando desde lo que se conoce como transferencia metodológica. Entonces, ellos nos acompañaron porque la autoría intelectual de este programa es de la Universidad de Miami. Nosotros vivimos el proceso de transferencia metodológica que implicó también un proceso de adaptación cultural del programa. Entonces, hicimos también un subestudio que se llama, dentro de la investigación, un subestudio sobre la adaptación cultural. Incluso sacamos unos artículos alrededor de eso. Esta adaptación cultural no solamente era convertir lo que estaba en inglés en español, ¿verdad? Sino estudiar el contexto, aplicar los conocimientos de la cultura local frente a todo lo que se habla en el programa alrededor de prácticas parentales, apoyos con los grupos de pares, relación con otros sistemas de pertenencia del adolescente, etc. Y hicimos, además de esta adaptación, que fue adaptación de lenguaje y de cultura y de contexto, hicimos un pilotaje que se llama investigación. O sea, probamos si esto era adecuado o no. Hicimos participación de los actores, padres de familia y adolescentes, de las zonas donde trabajamos, que es en Montesinaí, en dos colegios de Montesinaí. Y con ellos evaluamos estas adaptaciones. Hicimos nuevamente ajustes. Tuvimos diálogos con los autores originales del programa para que avalen los ajustes que se debían aplicar en la localidad. Y luego, después de un año de trabajo, trabajamos en lo que se llama el estudio principal. Entonces, ahí trabajamos con 239 familias en lo que la investigación experimental llama grupo de control, grupo de intervención. Entonces, un grupo vivía la experiencia del programa Familias Unidas y otro grupo no vivía esta experiencia, pero participaba en las mediciones para poder hacer las comparativas. Que fueron bastante positivas los resultados en términos de fortalecimiento familiar, fortalecimiento de la comunicación parental. Y a la larga, esto disminuye la posibilidad de consumo inadecuado de sustancias psicotrópicas u otras conductas relativas al riesgo. Hablamos de Familias Unidas, que es este programa, que es parte de este proyecto con familias guayaquileñas. Finalmente, ¿cómo fueron también las dinámicas que se aplicaron con estas familias que participaron de Familias Unidas? Bueno, el programa tiene como estrategia dos cosas básicas, que es el trabajo en sesiones grupales de padres para compartir la vida e ir aprendiendo de las experiencias alrededor de algunos temas ejes que se trabajan ahí. Y lo que es luego el trabajo con cada núcleo familiar. Este trabajo con cada núcleo familiar fue un poco distinto que en el modelo original, porque en el modelo original en Estados Unidos y en otros países del mundo donde se ha hecho el estudio, los llaman al centro educativo o al centro comunitario. Acá, por las características de la población con la que trabajamos y también por las características de quienes estábamos al frente de esto, nosotros visitamos a las familias, decimos lo que se llama la entrevista en domicilio. Entonces, trabajamos con las familias en su casa, con todo el sistema familiar. Esto nos posibilitó lo que en investigación se llama retención. O sea, al término del proceso, que es un proceso de varios meses, nosotros tuvimos alrededor del 87% de retención de las familias. Esto es un valor bastante alto. Al momento de realizar la investigación, claro está que el modelo original es de una cultura que podríamos llamar diferente, tal vez a la que se aplica acá y la que tenemos en Sudamérica. Al hablar de esto, también es un trabajo doble el realizar la investigación y tratar de adaptarla al ambiente que tenemos acá. ¿Se puede realizar una comparativa, tal vez, del modelo original y lo que finalmente se logró y los resultados que tuvo la investigación hecha aquí en Guayaquil? Claro. A ver, digamos, en términos de adaptaciones, las adaptaciones, como dije hace un momento, fueron básicas, se llama en un nivel básico, que tuvo que ver con lenguaje, con significados de palabras que se utilizaba en la investigación original, desde la intervención familiar y también en el proceso de investigación. Por ejemplo, el hacer firmar el consentimiento informado. Cuando la gente firmaba, sentía como que era algo legal, ¿verdad? Cuando se le decía en el consentimiento investigación, sentían que estaban bajo sospecha. Entonces, cuando hicimos la evaluación de eso, luego hicimos los ajustes para en el estudio principal, ya no utilizar estas palabras y aminorar estas posibilidades de que la gente perciba esto como algo que no era, ¿no? Y de ahí los contenidos son bastante similares, porque si bien es un estudio que viene de los Estados Unidos, de Miami específicamente, es un estudio, digamos, que se aplica con familias latinas migrantes en Estados Unidos, que viven en situaciones de riesgo a sus adolescentes, situaciones de riesgo frente al consumo o frente a prácticas sexuales con riesgo o sin cuidado, ¿verdad? Entonces, digamos, como temáticas no hubo ningún cambio significativo. Un cambio que sí propusimos, pero que no fue aceptado, fue el trabajo con la comunidad. Porque en Norteamérica, la comunidad barrial, por ejemplo, no tiene la significación que tiene en la cultura latinoamericana y específicamente en estos sectores urbanopopulares, ¿verdad? Los autores originales nos dijeron que si poníamos el barrio, cambiábamos el modelo, entonces no podíamos, porque había medición científica de por medio. Pero las recomendaciones que nosotros dimos finalmente al término de este programa es que no hay prevención si no hay trabajo con barrio y no hay prevención si no hay servicios que ofertarle a los jóvenes. Y para eso el Estado debe responder. Que es muy diferente los servicios con que cuenta un joven de un país, digamos, en el norte o un país del primero o segundo mundo a los servicios con que cuentan los jóvenes de países del tercer y cuarto mundo. Sin duda es un tema bastante interesante, amigos, de UCSG Televisión. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más acá en Agenda Universitaria. Agenda Universitaria 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 Ag Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En este bloque para conocer más acerca de las actividades que se realizan en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se realizó el conversatorio Aprendizajes de la Pandemia de COVID-19, con el fin de analizar cifras y gráficos obtenidos a raíz del confinamiento. A continuación, conozcamos más en la nota. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en colaboración con la Facultad de Ciencias Médicas, realizaron el conversatorio denominado Aprendizajes de la Pandemia COVID-19, en el auditorio Fernando Procel Hidalgo, de la Facultad de Medicina. Se habló sobre los efectos de la pandemia de COVID en el funcionamiento del sistema de salud, como el sistema de salud, que es un instrumento que tiene cada país, cada sociedad, para responder ante estos eventos catastróficos, como es una epidemia, cómo responder a través del Ministerio de Salud y todas sus instituciones. Se ha hecho un análisis con expertos y, sobre todo, se busca desde la academia identificar aquellas propuestas o aquellas recomendaciones para mejorar el sistema de salud. Tuvo como objetivo el crear conciencia, prevenir, analizar datos y cifras con sus estudiantes sobre el impacto mundial del virus producido en Wuhan a finales de 2019. El país debe invertir en capacitación en el recurso humano, debe mantenerlo entrenado, capacitado, que tenga opción de acudir a capacitarse a cursos de capacitación, pero, sobre todo, que los protejamos a ellos, ¿no? Se les demos las condiciones para que trabajen bien y que haya suficiente personal de salud. A veces no alcanzan a atender el exceso de pacientes porque hace falta más personal de salud. La UCSG, siempre implementando tácticas de aprendizaje para el crecimiento profesional de sus estudiantes y cuerpo docente. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Se realizó la presentación de una nueva edición de TecnoCatol, este concurso tan significativo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Veamos. TecnoCatol, concurso de investigación estudiantil. El vicerrectorado de investigación y posgrado a través del CINDE, fomenta la investigación entre los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este es un concurso que lo venimos desarrollando por varios años. Su objetivo es motivar ese interés por la investigación entre nuestros estudiantes. Este concurso lo pueden llevar a cabo los estudiantes de una misma carrera o pueden unirse de una carrera con otra y presentar algún perfil de proyecto que resulte interesante, ¿no? Aprovechando las capacidades, no sé, el arquitecto con el administrador y así, ¿verdad? Entonces, es un concurso abierto para todos los estudiantes de la universidad a partir del tercer ciclo. Los perfiles de proyecto se recibirán en el Instituto de Investigación de cada facultad hasta el 16 de junio. En esta nueva edición, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil abre las puertas a nuevas investigaciones que brinden un aporte a la sociedad para seguir contribuyendo de manera científica a la comunidad. Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. En esta nueva edición de Tecnocatol podemos observar cómo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil impulsa y fomenta dentro de su comunidad universitaria los proyectos de investigación. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una breve pausa. Pero ya regresamos con más en Agenda Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión vamos a conversar con Nathalie Martínez, ella es estudiante de la carrera de Artes Musicales en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, Nathalie, ya has estado en este estudio antes, deleitándonos con esa hermosa voz que tienes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. No, gracias a ustedes, de verdad. Buenas tardes con todos. Gracias a ustedes por la invitación. Qué placer estar aquí compartiendo, pues, y dando a conocer un poquito más sobre la carrera de Artes Musicales que tiene la UCSG. Justamente, y para ir entrando un poquito en lo que se trata de Nathalie como una artista, cuéntame, recientemente me estabas hablando de un viaje que realizaste. ¿De qué se trató? Bueno, fue un viaje inesperado, la verdad. Nos fuimos a Perú a compartir con artistas internacionales dentro del género de la salsa. Pero nada, fue una experiencia muy valiosa, aprendizajes. Tú sabes que cuando viajas a otro país, vas como con expectativas grandes y dispuesta a aprender, que fue lo que, pues, me llenó muchísimo. Comprender como qué pasa detrás de la tarima, compartir con los artistas también. Te llena y te deja muchas experiencias gratas. Fue muy bonito eso. Seguramente cuando ya estás viviendo todas estas experiencias y luego vuelves atrás y te miras cuando recién empezaste a estudiar, tal vez la carrera o tu primera vez en un escenario, ¿creías que ibas a llegar tan lejos? Sabes que eso es algo que muchos, yo creo que todos los que somos artistas o estamos en el proceso de pensamos en el que será que puedo, será que llegaré, habrá alguna oportunidad que se me dé. Y la verdad es que yo creo que siempre alguien me dijo sueña, pero sueña en grande, sueña en grande y trabaja para que esos sueños sucedan. Como mi padre dice, nosotros no esperamos que las cosas pasen, sino que hacemos que pasen. Entonces yo creo que esa es una gran diferencia, el cual esperar como sentado a realizar y ponerte el empeño necesario para que pasen esas cosas. La verdad fue una oportunidad muy grande que se me presentó. Difícil decisión, pero creo que fue la mejor decisión de mi vida. ¿Por qué dices que es difícil? Porque bueno, ese fin de semana yo tenía otros eventos, pero tuve que dejar reemplazo, cubrir y todo, pero wow, fue una experiencia que definitivamente hay un antes, un Natalie antes y un Natalie después del viaje. Muchos se han de preguntar también Natalie, porque bueno, tú continúas estudiando, ¿cómo te das el tiempo para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo? Bueno, esto es algo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo atrás, desde que era una niña, pero más ahora, más ahora, porque creo que a medida que uno va creciendo adquiere más responsabilidades. Pero yo creo que la organización, aparte trabajo en lo que me gusta, estudio lo que me gusta, creo que mis profesores entienden porque también son artistas, músicos y de los mejores. Pero nada, yo creo que la organización es importante y tú sabes que si estás dispuesta a correr, no sé, tal vez malas noches, sin dormir, pero nada, todo vale la pena, todo vale la pena para llegar a donde tú quieres llegar. Hay personas que muchas veces no se avientan a estudiar la carrera de artes musicales porque tienen esta concepción de que tal vez es un poco complicado, a veces son buenos y lo toman como un hobby y no como una carrera. Y tú dentro de tu experiencia y obviamente que estás estudiando, pero también tienes trabajo, cuéntame, ¿qué les podrías decir a esas personas para que también se lancen a estudiar la carrera de artes musicales? No, mire, yo les puedo decir que quienes son músicos, quienes tienen ese talento para esto, la música, no lo veamos como un hobby, veámoslo como nuestra profesión, así como cualquier otra, porque esto también es una carrera. Entonces, si uno desea realmente ser un gran profesional en la música, tenemos que meterle ganas y no tener miedo, no tener miedo, porque siempre está típicas preguntas de las personas que nos rodean incluso, pero ¿de qué vas a vivir? Entonces, demostrémosle a esas personas que de esto se puede vivir y se puede vivir muy bien y qué mejor que hacer lo que nos gusta, estudiar lo que nos gusta, trabajar en lo que nos gusta, eso nadie, absolutamente nadie nos lo va a quitar. Un profesional en la música, Nathalie, seguramente se puede dedicar a un montón de cosas. Cuéntame, estudiando la carrera de artes musicales, ¿a qué nomás podrías dedicarte dentro de lo que tú estudias? Mira, dentro de esta rama, es verdad, se abren muchas más y obviamente terminando la carrera te puedes especializar en otra producción musical, pero bueno, dentro de esta te da la facilidad de, por ejemplo, si te gusta mucho la docencia, puedes ser docente, maestro de música, aplicar todos los conocimientos, que es lo que a mí me ha servido bastante, por ejemplo, cuando me ha tocado acompañar a artistas, pues poner ese conocimiento en práctica y saber que no eres solo una cantante, sino que tú puedes entender y leer todo lo que los otros músicos instrumentistas hacen y bueno, yo creo que no es el hecho de, porque no está mal ser solamente cantante al principio y no tener conocimientos porque nadie nace sabiendo y todo se estudia, pero yo creo que sí te da un plus, un plus porque incluso tú puedes como guiar a tu banda, se te vuelve, la música se te vuelve como algo dentro de ti, entonces es algo que entiendes, es un lenguaje que no todos lo hablan, por ejemplo, pero que tú puedes irte a Japón, a España, a donde sea, usted le pone una portatura a un músico y él la va a leer, o sea, la va a tocar, entonces eso es algo en común que tenemos los músicos, diría yo. Muchísimas gracias Natalie por inspirar también a aquellos que hoy tal vez están pensando en estudiar la carrera de artes musicales y hoy viendo la agenda universitaria, seguramente se han decidido. Así es, hay muchos proyectos en la universidad, hay muchos grupos, está el coro, están grupos como Yatale, y bueno, muchas cosas que se pueden ir formando a partir de su talento, porque es nuestro talento que se pone en práctica en las aulas y en muchos escenarios también que se dan en la universidad y fuera también, entonces anímense, anímense, de verdad es una carrera maravillosa y yo creo que a mí me ha llenado y me ha dado mucha, mucha, mucha satisfacción y mucha gratitud también. Bien, con esto amigos de UCSG Televisión culminamos con su informativa agenda universitaria, mi nombre es Paula Kuhn, continúe la señal de su canal universitario. 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 Gracias.